Días atrás, un ciudadano expresaba su inconformidad a través de un video, por la problemática que al parecer se está generando a raíz de un lugar que estaría destinado para el almacenamiento de las pieles de ganado que usualmente se utilizan en el proceso de curtimbrería. A partir de este contenido, Noticias Aupur Televisión abrió el espacio para que demás personas de la comunidad fueran escuchadas. Esta situación nos afecta debido al mal olor que se presenta en la zona y el encharcamiento porque este proceso no tiene un debido desagüe y cada vez que uno utiliza la carretera y pasa por ahí es demasiado incómodo. Aparte de que se siente desde lejos, uno puede caerse ahí y se quedaría más perjudicado. Solamente pedimos como que se haga el debido proceso para que tenga el desagüe que necesita o los permisos para que esta carretera pueda ser transitable. Ante esta situación que se presenta en la vereda San Fernando, en la vía que conduce del relleno sanitario hacia el sector conocido como La Boca Toma, las entidades y autoridades competentes se pronunciaron al respecto. Procedimos a hacer la visita y vamos a mirar desde el punto de vista ambiental de Corpurabás si tienen autorización para el vertimiento. Y la otra es que esto va generando algún tipo de estancamiento de estas aguas, de estas aguas sangres, lo que va a estar originando un problema de olores, pero también puede generar un problema de contaminación. Dentro de nuestras competencias la Policía Nacional se va a acercar a la entidad o a la persona encargada de ejercer la actividad comercial para la compra y venta de estas pieles, se le va a pedir la documentación de acuerdo a lo que nos manifieste, se hace una suspensión temporal de la actividad, se entablan unos compromisos para evitar el regueo de estos lixiviados, para evitar la contaminación atmosférica por el tema de los malos olores. Finalmente se hace un llamado a la comunidad para que conozcan cuál es la normatividad y requisitos que deben de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo este tipo de actividades, con el ánimo de no causar afectaciones al entorno y sus vecinos. Vale aclarar lo siguiente, yo invito a la gente a que cuando vamos a desarrollar una actividad de estas que genere olores, vertimientos, así sean sólidos, líquidos, por favor, asesorarse antes de hacer estas instalaciones porque estamos generando unos problemas a la comunidad.